Desea Don Carlos que los primeros 20-25 minutos entraron dormidos, entraron fríos. ¿Por qué consideras que pasó eso? Sí, es la verdad. La verdad yo siento que el equipo entró un poco dormido. Yo creo que, no sé, no sé si a pesar de que llegó gente, el ambiente no nos ayudó. No quiero poner ninguna excusa. Creo que Belén nos ganó bien. O sea, es un buen equipo. Están peleando en primer lugar. Están ahí arriba y nosotros vamos a seguir luchando. ¿Qué crees que haya que hacer para revertir esto de que cuando el equipo se echa atrás, se le complica esa prisa? Así lo dice Don Carlos. Parece que ya inicia el documento. Sí, ya son varios equipos que se nos han echado atrás porque creo que nosotros nos acostumbramos a llevar muchas veces la rienda del partido. Entonces, yo creo que trabajarlo más. Yo creo que simplemente el trabajo te da el éxito. Y yo no quiero ser... A ver, yo creo que tampoco ahora somos los peores. No quiero que tampoco ahora esa prisa es el peor equipo. Vamos, falta mucho torneo por delante. Nos han pasado cosas iguales o peores. Entonces, bueno, vamos a seguir adelante. Entonces, el tema de los arranques. Ya no está la primera vez, ¿verdad? Contra Liberia también entraron por ahí un poquitito en el primer tiempo. ¿Cómo revertir? Sí, tenemos que hablarlo. Tenemos que ver por qué es que está pasando eso, por qué está pasando tan seguido. Tenemos que entrar más despiertos porque cuando empezamos a atacar desde el principio, empezamos a presionar, es un zaprisa diferente. Es un zaprisa que, por ejemplo, contra la UCF en 12 minutos solucionó el partido. Entonces, tenemos que tomar ese partido de parámetro para seguir adelante. Nos fija el rival.